El ADN del hijastro de la madrina de Lola Chomnales se cotejó con los registros de dos manchas de sangre halladas en el interior de la mochila de Lola, una en un documento de identidad y otra en una toalla. Esas muestras estaban en buen estado. Al confirmarse negativo el estudio, el caso volvería a quedarse sin elementos relevantes, según publica El País. El joven había comparecido el lunes ante la jueza Silvia Urioste, cuando se presentó voluntariamente en el juzgado de Rocha para prestar declaración. Este martes, el joven, su padre y la esposa de este, retornaron a Buenos Aires, tras haberse sometido a pericias psiquiátricas en el Instituto Técnico Forense de Montevideo, ordenadas por la jueza de Rocha, Silvia Urioste. Lola Chomnales había llegado a Balizas el 27 de diciembre para veranear en la casa de su madrina y durante ese día estuvo con el joven. Al día siguiente salió a caminar por la playa y desapareció. Su cadáver fue hallado el martes 30.